Vinicius Next Tube es un grafitero forjado y formado en las calles y las favelas de río de janeiro allí cuando aún era una adolescente le sacaba tiempo a sus clases para recorrer las calles de esta ciudad en busca de los mejores trabajos de los reconocidos artistas urbanos brasileños quienes posteriormente fueron sus maestros y a punta de observación y de prueba ensayo adquirió un fino trazo con el wall style y el 3d que luego estampó en el espacio urbano al lado de sus compañeros de pose 471 una de las club más reconocidas en la ciudad del carnaval bombardeó en río y lo hizo de manera irreverente hasta que su línea adquirió la suficiente destreza que le permitió el paso al gran formato del muralismo yo llegué al figurativo a partir del momento que yo ya fui me limitando un poco con las letras yo sentía que faltaba algo entonces yo hacía ya la letra y el figurativo hasta que el día yo pasé a gustar más del figurativo y ya dejé un poco de hacer la letra next to ha hecho parte del meeting of favela tal vez el más grande festival colaborativo de grafiti en el mundo en el que participan casi dos mil artistas de todo el planeta este evento lo sacó de su país al punto de que en 2015 llegó a colombia como uno de los extranjeros invitados al festival pictopía en el que dejó esta fina estampa ya un poco desgastada y ubicada en el cruce de la calle 10 con la avenida guayabal yo vine aquí a participar de un evento llamado pictopía en 2015 que ese muro de la 10 con la guayabal y me enamoré de la ciudad vine a pintar con los amigos de aquí participé de otros eventos también y conocí mi esposa el día ya desde entonces 2015 estamos juntos gracias a ellos y ya me enamoré tanto de la mujer contra de la ciudad y aquí estoy este grafitero de origen empodera mujeres y naturaleza y por eso las pachamamas le permiten conjugar sus dos grandes pasiones y esas pasiones están regadas por las paredes de su nueva residencia en colombia allá en el sector de san francisco en itagüí y como me gusta pintar animales y naturaleza yo pregunté a mi suegro que a la gustaría de un regalo en la pared y a la gusta mucho el agua y yo la pinté reconoce que san pablo es considerada una de las cuatro ciudades más intervenidas con arte urbano en el mundo pero advierte que su natal río le sigue los pasos de cerca y habla de su ciudad con nostalgia tanto que la pintó en esta pared representada en este girasol y en ese ojo a visor si yo estoy aprovechando para poder montar mi vida y después que ya tuve ya conocido estable así con mis cosas ya en mi casita ya ya puedo salir a la calle otra vez gastar mi plata con pura pintura para pintar la calle y next you es tímido al hablar pero agradecido con lo que hace y con esta ciudad al punto que por respeto a sus artistas urbanos nunca ha querido estampar su tag de manera ilegal en ninguna pared hecho raíces aquí con retoño incluido porque quiere dejarle su destreza a una ciudad que le sigue los pasos a su natal río en esa meta de transformar un paisaje gris en una explosión de color